Y hola que tal a todos amigos y amigas, mi nombre es Giovanni mejor conocido como Spark Y aquí estamos en un nuevo video comentado gente, estamos en un nuevo reaccionando ¿Cómo les encantan los reaccionando? ¿En serio? Bueno, también a mi me encanta hacerlos Entonces, espero voten manita arriba a este video porque de esa manera yo sabré que quieren un próximo reaccionando Y de igual forma me gustaría que aquí en los comentarios me dejaran de que les gustaría que yo reaccionara Con relación a Gears of War 4, bueno Gears of War en general En esta ocasión vamos a reaccionar a las peores canciones de Gears of War Como ustedes recordarán hace un par de tiempo reaccioné a algunas canciones de Gears of War bastante buenas Si no saben de que video hablo pues bueno estará aquí en la descripción En esta ocasión voy a reaccionar a tres videos El primero sería Me gustan los Locus de Malverde El segundo sería Locus vs Lambeth de Piyotai Y el último sería Parodia Soy Peor de Bad Bunny de Cross Electro Cabe mencionar que esta idea me la dio Cross Electro Los videos que ustedes van a ver en pantalla son de los amigos de Cross Electro Por lo tanto no quiero que piensen o es para que tú no valores el trabajo de ellos o es para que te cae mal esa persona Gente, Cross Electro me dio la idea y las personas involucradas en este video ya lo saben Así que espero disfruten este video Si quieren verlo completo estará aquí en la descripción Es muy probable que yo haga pausas durante toda la reacción De igual forma no estoy menospreciando el trabajo Simplemente vamos a ver que pasa con estas canciones Espero no tenga copy wey Dos minutos veintitrés eh De un lado se escucha De un lado se escucha gente De un lado No es cuestión de ustedes De un lado se escucha A mí me gusta que me traten como locos Aunque a veces se me olvide cuando estoy con Ram A mí me gusta que me traigan CGOs Cuando estamos atacando el mundo de Cera Cera Me gustan buen locos que sea interesante Que marcan muchas manos y sea un buen amante Que importa que sea Cam A mí me gustan los locos Esos que llaman drones De los que atacan al frente Drones wey Pinche drone No aquí Aquí bien cabrón Un DJ ahí ya Mueren los pobres A mí me gustan los bombs Los bombs Que no me quepa en la boca Y cuando me lo Pinche bombs wey enorme Meta que me vuelva loca Ah güey Vaya autotune Ah güey Vaya autotune ¿Quién qué será? Y me chivo alguno Como yo ninguno Siempre mando A 21 Jajajaja Que atacan al frente Y mueren los pobres Jajajaja Los pobres A mí me gustan los bombs Los bombs Que no me quepa en la boca Güey Es que gente Solo imagino un boom Imagínense un boom Güey Con mirra Y que no le quepa en la boca Imagínense Solo Solo imagínenselo Y cuando no me lo meta Que me vuelva loca No me lo meta Imagino que esto fue Adrede No creo Quiero creer Así que Uno de los que estoy más ansioso De escuchar Es el de Piyotai Piyotai No tengo nada con The Trip Pero ya Escuché una pequeña parte En el stream Del pinche Cross Y hasta Cross se reía Así que gente Prepárense para el segundo Bueno O sea Vamos a escuchar Como muchos Bueno Muy pocos sabrán Yo también hago rap Bueno así a rap gente Así que Si quieren pasar a escuchar Mis canciones Aquí en el link En la descripción Así que vamos a escuchar Unas rimas Más profundas Que las frases De Cancerbero Así que Presten atención Bienvenidos A la primera batalla De Rap Chiloma La Cus Versus Lambeth Comenzamos Es mejor que tú Te vayas retirando Sábanos Todos Nos ha estado Estorbando No sé si Llamarte Cosa O Mutante Apenas te veo Y eres muy Horrificante Es Locus Versus Lambeth Vamos a ver Si encontramos Algo un poquito De incoherencia O a ver Si Piyotai Sabe Realmente La historia De estos dos Rivales Por así decirse La hondonada Fue primero Nuestro hogar No dejaremos Que vuelvas A mutar Un dato curioso El hogar De los Locust Fue invadido Por los Lambeth Gracias A los humanos Que fueron Los causantes Que la inulsión Se propagara Por la hondonada O por el hogar De los Locust A causa de eso Pues bueno Los Locust Los mismos Locust Mutaron a los Lambeth Y luego Los Lambeth No se rebelaron Contra los Locust Pero empezaron A invadir Toda su Fortaleza O todo Su hogar Por así decirse Y fue a causa de eso Que los Locust Salieron a la superficie Se vio en un video De eso gente No dejaremos Que vuelvas a mutar Al evolucionar Tiene que mejorar Pero lo único Que logra Es empeorar Si tienen mucha razón La instrumental Me gusta Juntos sabemos Que miedo Es lo que sienten No serviría De nada Que lo niegue Dicen ser una raza Muy pura Pero no continúan Así que los cura Hoy vamos Con los humanos Hasta la locura Y ustedes tuvieron Que llegara la tortura Por el bien Los niños aquí Nos pertenecen Y si se llega Entonces que la guerra Comience Son tan difíciles Que ni un verse Que controlan Los encontraremos Aunque se escondan Ustedes fueron Nuestros primeros errores Pero sabemos Que no detalles Menores No sabes Ok Aquí no sé Si se sigue refiriendo A los Locust O está rapeando Por parte de los De los Lambeth No lo sé ¿Quién te enfrentas? Grandes masas De Lambeth Quedaran todas muertas Creo que aquí Siguen los Lambeth Llegas a ser Una gran molestia Pero no sé Si podrás Con la bestia Solo mandaremos A desgraciados A matarte Ya que no eres Nada importante Lo que más se nota Al parecer Es que al ver Es que al ver No sabes Que es hora de correr Si te quieres Te enseño A planear Y a ganar Ya que apenas Sabes disparar Tuve ser el más poderoso Pero jamás Sabrás que ser valioso Aunque creo que ahí Son los Lambeth Contigo Y apenas La reina nunca abandonó A los A los Locust Que yo sepa La reina Hizo todo lo posible Para salvar A su población Si uno de los mayores misterios Es por qué La reina es humana Las manos gente Chepillotai Quieres otra batalla Deja en los comentarios Chepillotai Rimas puras Rimas puras Gente Bueno vamos a ver El último Creo que es este De Kross ¿Dónde empieza? Bueno ahí está haciendo Spam Su sorteo Vaya sorteo Kross Vaya sorteo Guiño guiño Tu ya sabrás de que hablo Es el gaito De los canales Güey Güey Jenny yo meto Tantos anuncios Tengo Twitter A tu canal Tengo que decir Como Ahí está Ok Soy Cagón Sabes algo que me gustaba De los videos De Kross Antes de que se fuera Fortnite Era Las cinemáticas Que hacía Para crear videos Él hacía tipo No películas Bueno parodias Pero le ponía Buenas cinemáticas O sea Si se esmeraba En hacer eso Salido Salido de todo La última vez Que Ania Yo me la follé Se la metió Un poco Y luego Yo me cagué A bitchimimim Me vuelvo a cagar No Me vuelvo a cagar Sigue tu camino Que Dom ya te la metió No my way No my way Está un poquito pegajosa Ahora tengo a Bernie Que me lo hace La Bernie Wey Wey Ya la verga Todos los packs Wey Un bucaque Wey Yeah Sigue tu camino Que Dom ya te la metió Ahora tengo a Bernie Que me lo hace Ah mira Pinche Mingue Con la Kate La Sam La reina Ahora soy cagón Ahora soy cagón Por ti Sigue tu camino Que Dom ya te la metió Ah mira Con toda la niña No tengo a Bernie Que me lo hace Cabrón Echame una mano Ahora soy cagón Ahora soy cagón Ahora soy cagón Por ti Bueno gente Hasta aquí Han quedado Estas reacciones Le puse Peores canciones De Gears Cabe mencionar Que la idea Me la dio cross Así que gente Espero les haya gustado Este video Me gustaría saber Cuál les fue Su peor canción Favorita De Gears of War Bote manita arriba Un abrazo Desde Berrios A Balchiapas Hasta la próxima Bye Bye Todos los videos Aquí en la descripción Ya saben Cuál fue su peor canción Favorita Déjenmelo aquí en los comentarios Cuál les gustó más Cuál no les gustó Cuál si dijeron Que estaba pasando Por tu cabeza Cuando hiciste esto Así que gente Nos vemos en el Por qué me va reaccionando Hasta la próxima Bye Bye Espero y este video Haya sido de tu agrado Si fue así No te olvides Regalarme una manita arriba Suscribirte Si eres nuevo En el canal Y no olvides Visitar el video anterior Que te estará apareciendo Aquí en pantalla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!